Y mire usted, así entramos de lleno con información política, este es un noticiero puntual TV y durante su visita al municipio de San Martín Texmelucan, el candidato al gobierno del estado por la alianza Puebla-Avanza, Javier López Zavala, propuso crear un municipio seguro, sobre todo al interior del Tianguis, además de la creación de un libramiento carretero que traerá grandes beneficios a la población. Aurelia Navarro con la información. El Zócalo Municipal lució abarrotado ante la concentración de más de 3.000 priistas del Distrito 7 local, que fueron testigos de cómo Javier López Zavala, candidato a la gubernatura, propuso hacer de San Martín Texmelucan un municipio seguro en el que no se permitirán actos de corrupción, sobre todo al interior del Tianguis, además de la creación del libramiento carretero que eliminará el caos vial, anuncios con los que encabezó su lucha por ser quien a partir del 4 de julio se ha declarado como el nuevo titular de Casa Puebla. Fue así como poco después de las 8 de la mañana, la concentración de elementos de seguridad pública permanecieron en el primer cuadro de la ciudad y en los principales accesos al municipio de Texmelucan, para evitar cualquier suceso o acto de inseguridad que se pudiera suscitar por ser martes de Tianguis, lo que ponía en peligro la llegada de Javier López Zavala a San Martín. No obstante, alrededor de las 12.30 horas arribó al Zócalo Municipal. Como parte de su segundo día de actividades, López Zavala, ya en tierra de Texmelucan, anunció como nueva propuesta el programa Paquete Alcance. Inicié un nuevo programa en el Estado, una nueva propuesta de campaña para las mujeres. Esta propuesta se llama Paquete Alcance y Paquete Alcance vamos a luchar para que ya no suba el precio del gas. Paquete Alcance vamos a luchar para que ya no suba el precio de la gasolina. Y para que te alcance, vamos en el próximo gobierno a comprar de parte del gobierno del pueblo, de parte del gobierno de Zavala, los útiles escolares y los uniformes. Ese es nuestro compromiso, que la gente tenga trabajo y gane más por lo que hace. Por eso le vamos a dar la espalda al partido de la mentira, al PAN, el que nos ha querido engañar. En materia de educación, López Zavala reprobó las limitantes educativas a las que están sujetos cientos de alumnos de origen humilde, quienes son incluidos en las listas de rechazados por la falta de cupo en una universidad. Por ello dijo durante su mensaje lo siguiente. Hoy le digo a los jóvenes poblanos, a los que luchan por una escuela digna y también de calidad, a los que cada vez que hay derecho de examen de admisión son más los rechazados y menos los admitidos. Que les digo que en el próximo gobierno vamos a crear la nueva ciudad universitaria para que los hijos de los campesinos, de los obreros, de los comerciantes y de las madres solteras y de todos puedan prepararse porque los pobres tienen derecho a salir adelante. Para las personas de la tercera edad se contempla la creación de un centro de atención, además de otorgarles una mensualidad, a fin de resarcir las condiciones de vida precarias a las que han enfrentado por años, propuesta que incluirá a las personas con capacidades diferentes. Esto, mientras que para el sector femenino, López Zavala propuso lo siguiente. Les digo a las mujeres que es tiempo de que la mujer salga adelante, Es tiempo de que la mujer sea escuchada, la banca de la mujer, como las mujeres del Frente Regional Femenil. En cuanto al sector campesino, el candidato a la gubernatura manifestó que se ha contemplado una inversión millonaria. Así lo destacó. En los próximos años vamos por la tecnificación del campo, porque les llega a tiempo la semilla mejorada y el fertilizante. Vamos a construir más invernaderos para que ustedes ganen más por su cosecha. Les vamos a dar tractores para que la gente del campo viva mejor. Y les vamos a apoyar con agronegocios para que no solamente produzcan, sino vendan mejor y les alcance a vivir con dignidad. Ese es el reto para los campesinos. De esta manera, y pese al calor intenso que azotó durante horas en el municipio de Texmelucan, cientos de organismos que viajaron de Huejotzingo, San Matías Tlalancaleca, San Felipe Teotlalzingo, San Salvador El Verde, Santa Rita Tlahuapan, San Lorenzo Chautzingo, nunca cesaron de pronunciar las porras a favor del que aseguran llegará al poder de Casa Puebla. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.